Hoy oficialmente estamos arrancando mes y por eso, para empezar a organizarnos con los astros, hemos invitado a nuestro profesor de cabecera, al profe Ricardo Villalobos. Profe, buenos días y nuevo mes, ¿no? Muy buenos días, complacidísimo, sí, así es, complacidísimo de estar con ustedes, máxime a la luz de este nuevo mes, que en el mundo astrológico se le llama el mes de la luz, porque es aquel en donde llega el solcicio de verano, que día tras día el sol sale un poquito más temprano y se oculta un poquito más tarde, aunque es algo un tanto imperceptible para esta zona tórnida donde vivimos, pero es algo que se evidencia en los hechos. Y además este mes escogemos quién se va a la ciudad luz en París con la gira de los sueños de Ibra. Ah, vea pues, qué casualidad. No es casualidad, como dice Andrés E.P. Profe, hablemos ahora sí de cada signo, cómo va a ser la cosa este mes de junio. Para los Aries es un ciclo muy favorable desde el punto de vista académico, se plantean muy buenas posibilidades de viajes hacia otras localidades, lo que hagan con vehículos, comprar, vender, cambiar, adquirir, negociar, les va muy bien el tema del transporte, puede ser una alternativa totalmente viable. Uber. Y de la misma manera es una época muy buena para interactuar con los cercanos y encontrar el camino de una proximidad verdadera con los hermanos. Para los Tauro es el ciclo más valioso del año, financieramente hablando, son de esos tiempos en donde el dinero fluye y donde las cosas económicas encuentran un camino adecuado. Es la época para multiplicar como su dinero, para realizar inversiones y para acceder a una visión muy distinta sobre aquello de lo cual provenían de antaño en ese sentido. Profe, perdón, yo me atravieso ahí como le atravieso las mulas. Si uno puede hacer que si la época no es tan próspera para el dinero, de alguna forma sea o ya le toca aguantarse. Pues el ser humano, los seres humanos somos alquimistas, siempre estamos en condiciones de transformar el entorno. Es como el campesino aquel que sabe... No sigue, profe, perdón. El campesino aquel que sabe que llega una época de verano e inmediatamente va a la quebrada, se consigue una manguera y riega sus maticas. Y de la misma manera ocurre con respecto a los tiempos invernales. Que le iba a decir a Toño, profe, que si él tiene alguna duda que requiera consulta personalizada, pues en un momento le damos los datos. Ah, bueno, muchas gracias, Karenchita, y la amabilidad de todo. Continuamos, profe. El profe la va a contar para servir al cliente. No, digo yo, porque todo preocupado, todo preocupado, bajando y la plata, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué signo sigue, profe? Los Géminis, por su lado, están en una época excelente en el ámbito personal, en donde tienen todo de su lado para generar una nueva estrategia de vida. Cumplir años es declinar a verdades viejas, y para los Géminis es encontrar el camino del conocimiento, del estudio, del aprendizaje, y sobre todo, como esos tiempos en donde uno decide recomenzar su vida desde ceros. Los cánceres están en el periodo más crítico del año, son de esos tiempos en donde deben ser muy cautos en las decisiones, en las acciones, en las iniciativas. El dinero deben cuidarlos sobremanera, deben estar pendientes de la salud, y las palabras deben medirlas cuidadosamente. O sea, ese es el mes de los cánceres. Los Leo es el tiempo del aliado de la ayuda, del apoyo y del benefactor. Hay épocas donde uno busca soluciones para sus cosas y ocurre que no se dan. Por ahora los Leo están en el mejor ciclo del año para el gran amigo, para encontrar en el jefe, en la persona importante, ese asidero en el que es posible ampararse, y hallar así soluciones providenciales. Los Virgo para ellos es el mes más favorable del año, profesionalmente hablando. Es de esos tiempos en donde sin grandes esfuerzos todo funciona perfectamente. Es una época en donde pueden mejorar su imagen pública, y en donde es fácil una proyección certera, en donde sus acciones y palabras tienen eco públicamente, y en donde las actividades o los emprendimientos laborales o profesionales encuentran uno de los mejores caminos. Los Libra por su lado... ¡Los Libra! ¡Mucha atención! Silencio, no interrumpan, no hagan chistes ni comentarios. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Están llenos de proyectos, de planes, de ideas y de expectativas de viajes. Todo lo que hagan para llegar hacia otros lugares, hacia otras locaciones, les funciona perfectamente. Y los Libra que estén en ese camino del alma y del crecimiento personal, es de esos tiempos en donde cualquier cosa que practiquen en esa dirección les da unos resultados maravillosos. No, profe, o sea que si tomo la decisión de irme a vivir a otro país, ¿el momento es ya? Pues no tanto. Lo que pasa es que es un ciclo... Solo viajes. Los ciclos a los que me estoy refiriendo son planetas rápidos, no son astros de gran trascendencia. Lo que es Venus y el Sol... Uy, pero David si va para el cielo y va chillando, le van a decir que se va de paseo y llora. No, pero o sea que es un viaje corto. ¿Está preguntando? Como Toño si puede preguntar... Sí, pero es que mis preguntas son muy inteligentes. Me imagino. Siga, profe, a las dos Libras. Los escorpiones están en la época de la metamorfosis. Metamorfosis quiere decir que todo lo que quieran cambiar o reformular de sus vidas está de su lado. Es de esos tiempos en donde es como si el esquema anterior, el orden de vida que traían de antaño, no tuviese la fuerza de los tiempos pasados, porque es una época en donde es necesario cambiar de fondo y es clave en este periodo también girar la rueda profesional en donde se darán cuenta que mucho de aquello que hacían seguramente ya no puede seguir siendo la salud de mucho, mucho cuidado para los escorpiones. Los agitarios por su lado están en una época perfecta para la firma de papeles, de documentos, para las sociedades y las alianzas. Máxime que los agitarios tienen esa naturaleza gregaria que les permite acercarse al otro y encontrar en la presencia de terceros la posibilidad de hacer cosas importantes. Y amén de eso es una época muy favorable para el amor. Es un tiempo positivo para resolver diferencias, encontrar el camino de la coincidencia amable, amorosa y fiable. ¿Ya se acabaron los signos? Los Capricornios, el periodo más valioso del año, y laboralmente hablando. Momento, profe, momento. Momento que no escuché por estar hablando. Ah, ahí tiene. Que es el mes en el que no vas a poder parar de hablar y que vas a interrumpir a los... Profesores. No, no, no. Para los Capricornios, el ciclo más valioso del año laboralmente hablando, llamado el mes de la hormiga, porque es la labor mancomunada en donde concurren una diversidad de fuerzas tendientes a lograr unas metas hacia el futuro. Es donde logran tener una visión de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacer las cosas y para eso se requiere la concurrencia de una cantidad de voluntades para que eso sea de esa forma. Pero no es el tiempo de buscar un protagonismo excesivo ni de tratar de tener como un realce personal. Es la época de establecer las bases para los logros de mayor estima con el transcurrir de los meses. Uy, las bases. ¿Sí ve? Y la salud de cuidado porque es una época donde deben fortalecer las vías respiratorias. Es un tiempo donde hay mucha presión laboral y donde todos los días ocurren cosas en ese sentido que son foco de intranquilidad. O sea, seguir camellando, profe. Como hormigas, dijo el profe. Este mes les tocó como hormigas. Hay épocas donde uno no labora y no se compromete tanto pero sin embargo brillo. ¿Pero cuándo me va a llegar esa época, profe? Para los capricornios es el mes de octubre que se llama la época del brillo, el mérito y el éxito. Un tiempo en donde sin grandes esfuerzos todo se da perfectamente. Que debería aprovechar ese brillo, éxito y todo eso para organizarnos una berraca fiesta de cumpleaños a David Chico y a mí en octubre que le cae el mes que es. Profe, si uno quiere una consulta ya personalizada así como las dudas que yo tenía o ya específicamente cartas tral o cosas así ya enfocadas en mí mismo ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde puedo pedir una cita, profe? Pueden comunicarse al teléfono 232-3248 232-3248 no lo voy a repetir 232-3248 llamen y en Twitter yo lo sigo es arrobaastrologia.com Toño, me repite el teléfono, por favor. 232-3248 pero no lo voy a volver a repetir. Profe, ¿cuáles faltan? Acuario para los acuarios la gran prioridad es el amor es el tiempo en donde cualquier acuerdo que se forja tiene futuro si los acuarios aunque no son muy proclives a los enamoramientos porque ellos piensan que la clave de la vida está en la libertad pero por ahora su prioridad está orientada hacia el área sentimental quien llega se queda la palabra que se da es una palabra que trasciende en el tiempo en el plano afectivo un periodo inclusivo y bueno hasta para embarazos y para ¡Ay, hermanito Lorenzo! ¡Nito, profe! ¡Jue madre! Y para los pisis por su lado su prioridad es de orden doméstico o familiar en donde surgen eventos y eventualidades de carácter familiar que ameritan de todo su ánimo atención tiempo etcétera Profe uno debería consultar ¿cuándo le va a ir en el año a final de año o cuando cumpleaños? Bueno, para mí es lo mismo pero normalmente debería ser Lo que ocurre es que la fecha de cumpleaños es una fecha muy importante porque es allí donde se rebobinan nuestros relojes biológicos donde uno recomienza la vida y establece las bases de un nuevo orden y cuando uno uno casi siempre dice el inicio del año pero nuestro inicio de año es exactamente cuando cumplimos años ese es nuestro primero de enero personal ¿Es en enero? Es la primavera personal es donde la vida toma un nuevo hálito un nuevo impulso mucha gente al inicio del año está en el peor mes entonces pero el mejor mes siempre se forja desde el día en el cual cumplimos años que es el primer paso para la vida y para el año que se inicia desde ese instante Ah Profe entonces me voy a dedicar este mes a viajar ¿cierto? Sí, está perfecto para los viajes Sí, de una vez vueles y vaya a traer algo de la tienda Profe nos recuerda el teléfono para la consulta más personalizada El 232-3248 232-3248 Profe muchas gracias por acompañarnos en vivo Gracias Profe Profe Gracias Y recordándoles a los queridos oyentes que estamos en el mes de la luz el mes del solsticio de verano Aprovechemos la luz y nos vamos para la ciudad Solsticio y viaje Se va para París Ponte tus audífonos y escucha Vibra en las mañanas